¡Suscríbete al canal! ¿De dónde viene mujer? En verdad ni quiero saber Baila suave, baila lento, no juzgamos por la piel Todo el mundo está esperando este momento De Colombia hasta Rusia saben lo que siento Me encanta este feeling en el presentimiento De levantar la copa y gritar duro al viento En nuestra pasión se siente la febre cuando tocan el balón No digas que no Aunque tú y yo no seamos del mismo lugar Aunque tú y yo no seamos del mismo lugar ¡Hands up for your color! ¡Argentina! 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 ¡Argent